El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, señaló que los baches que la actual administración ha tapado no han presentado avería y calificó como un fracaso el programa de bacheo de la anterior administración. Aquí una de las cosas que tenemos es que ya como se han estado reparando los baches, ya no se han estado reabriendo esos mismos baches. Entonces creo que lo que nos ha resultado hoy por hoy es de que estamos haciendo bien las cosas en la reparación de los baches y que pues bueno, aunque la administración anterior le garantizaron que por ahí traemos una de las empresas que vino por ahí, que luego casi las echamos para afuera de la oficina, pues no hicieron el proceso correcto o no lo aplicaron bien, pero lo que sucedió realmente es que no funcionó. Hoy sí está funcionando, entonces tenemos un poco menos de baches. Ahorita estamos viendo que aquí había una brigada de bacheo, vamos a seguir trabajando en lo que es el bacheo. Ha sido costoso el reparar estos baches, pero bueno, lo tendremos que estar haciendo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Va a seguir apareciendo baches, pero esperemos que cada vez sean menos. ¿Cero baches fracasó? Yo creo que cero baches, pues como se ve, sí fracasó. Dijo que existe la coordinación necesaria con el programa Ahí Viene el Bacheador para lograr la reparación de más calles en la capital del estado. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.